Hola, ¿cómo están amigos de Cable Corp? Yo soy Karen Manzano y por favor no se pierdan las transmisiones de Brasil 2014 a través de TDM al ritmo del mundial. Ya regresamos a 1x1. Ya regresamos aquí a capítulo 51 en 1x1 totalmente en vivo con Sergio Menchaca Flores, a quien agradezco nuevamente me esté acompañando en esta nueva emisión. Gracias a usted por sintonizarnos en este ya primer periodo, lo vuelvo a reiterar porque ha sido un gran esfuerzo trabajando arduamente por llevarles la mejor calidad y sobre todo el mejor análisis para que amplíen la perspectiva y tenga información con todos los ángulos sobre la noticia, sobre los acontecimientos más importantes que nos afectan en nuestra vida diaria en las tomas de decisiones que hace el servicio público en varios temas. Vamos con el tema de la monarquía española, pues se suscitó la renuncia del rey Juan Carlos cediéndole el trono a su hijo Felipe y por supuesto a la periodista Leticia ahora que conforma parte de la familia real. Sí, bueno, un gran cambio para España tantos años que el rey Juan Carlos estuvo en el poder. Tuvo bastantes críticas, creo yo, tuvo bastantes temas polémicos a través de su carrera y ahorita fíjate que una de las cosas que teme el rey es que en el momento que él abdica, pierde el fuero que había mantenido. Y es en lo que están trabajando, en que no lo pierda. En que no lo pierda, exactamente, porque una vez que lo pierda sienten que van a llover demandas en contra del rey. Por varios casos a través de, duró 36 años con este fuero político y bueno, durante esos 36 años se dieron cosas, actos de corrupción entre familiares, amigos, cercanos al rey y que bueno, a fin de cuentas no se puede usar nada, no se abren líneas de investigación simplemente porque tiene fuero completamente. Y ahorita es lo que están trabajando, sin embargo es un gran paso para España. España ha pasado últimamente, pues momentos muy complicados, la economía de España se encuentra bastante afectada. ¿Cuántos años llevan en esa crisis económica? Pues ya van para 6, 7 años desde que empezó. Y México es uno de los países sedes donde está llegando una gran cantidad de migración de españoles a buscar las oportunidades aquí. Cuando no tenemos un sistema de equidad, entonces por este sistema malinchista le están dando trabajos. Yo no tengo ningún problema con la relación con España, pero se están perdiendo oportunidades para los mexicanos de aquí, cediéndoselas a los migrantes de España, por ejemplo, en este caso. Entonces, eso afecta a la economía, porque a los nuestros no los estamos cuidando para que crezcan, más bien le estamos dando oportunidades a extranjeros. Fíjate que sí, no. Muchos de los españoles que han venido a México han venido a poner sus propias empresas. Nos siguen conquistando los españoles, son dueños de la banca, son dueños de los hoteles, son dueños ahora de los empleos. Sí, pero no de todos los empleos. Y aparte viene mucho emprendedor. O sea, muchos españoles que están llegando a México vienen a emprender negocios. Bien, y muchos vienen... No, claro que no, porque las oportunidades no se las están quitando los mexicanos, Erick. Las oportunidades las están generando ellos, que cualquier mexicano podría generarla. El hecho de que muchos mexicanos no encuentren esas oportunidades y algún extranjero llegue y lo haga, no significa que le están dando oportunidad al extranjero, sino simplemente al extranjero, se está viendo inteligente, sabe cómo hacer las cosas, se está moviendo, porque quiere salir adelante. Porque ellos cuentan con una mejor calidad de vida cuando aquí tener acceso a la educación y nuestros sistemas financieros no lo permiten. Sí, pero no es la responsabilidad de nosotros. O sea, realmente cualquier mexicano lo puede hacer. Hay gente que llega sin nada, y yo conozco un caso de una persona en Celaya, que un español que llegó sin nada, prácticamente sin nada aquí a México, había perdido su empleo allá en España, llega simplemente con los recursos para poderse mudar aquí, empieza una empresa, y actualmente ha crecido bastante, es un empresario bastante exitoso, en un lapso de tres años desde que llegó. Entonces, simplemente creo que son las ganas, es lo que comentábamos. ¿Cuál será la cuestión más importante que en España no les está pudiendo permitir a sus ciudadanos a poder emprender empresas y a poder hacer enriquecer la economía? Pues malas decisiones también del gobierno que han traído esta crisis, y aunque sí hay muchas empresas que se siguen manteniendo, hay empresas que siguen siendo muy sólidas, empresas españolas, tanto en España como empresas a nivel global de origen español, pero sí, en lo general, tiene que ver mucho también con la parte social, creo yo, de los españoles. Muchos españoles se han conformado. Con que todo es del Estado. Exactamente, yo también conocí, tuve el caso de conocer en español, y me estaba comentando que ya tenía seis meses sin trabajar, y no estaba buscando trabajo porque tenía seguro de desempleo, y vivía perfectamente. Él tenía para comer, tenía para salir los fines de semana. Por eso que iban. Entonces, realmente, había perdido su trabajo seis meses atrás, y ni siquiera estaba interesado en buscar trabajo, porque el gobierno estaba dándole un subsidio para el empleo, lo cual era suficiente para que él pudiera mantenerse sin trabajar. Entonces, muchos españoles también están en ese confort de, no quiero trabajar, no quiero hacer nada porque el gobierno me lo da. Y bueno, son varios factores, yo creo, creo que ese es un punto muy importante. Esos factores han de haber llevado a que tan solo hace seis meses el sistema monárquico parlamentarista no fuera ya de la gran popularidad de la población, no fuera aceptado, no alcanzaba niveles del 50% de aceptación, y después de la renuncia del rey Juan Carlos, sube a un 55.7% por ahí el nivel de aceptación del sistema monárquico, quieren que continúen entonces ese sistema, y ni hablar de las personas de la tercera edad, quienes sí gustan totalmente, estamos hablando de un 72%, que gustan de que los represente una monarquía. Ellos no quieren tener un presidente, quieren seguir en este sistema monárquico parlamentarista, por eso votaron, por eso lo siguen avalando, y no creo que le quiten el fuero al rey Juan Carlos, porque el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, es un tipo que trabaja para los intereses de la monarquía, de los reyes, y él habla de forma muy didáctica y explicativa, acerca de que los españoles han votado por este sistema, y ahora haciendo un trabajo mediático muy importante, por realzar y renovar la imagen de los reyes de España, ahora el nuevo, el rey Felipe, pues esto definitivamente va a provocar que el rey Juan Carlos tenga el fuero, y que se posicione nuevamente para rescatar a España, y pensar en nuevos escenarios que les dé progreso. Sí, ahora cabe resaltar que la monarquía es simplemente simbólica, las decisiones económicas del país no las toma el rey, el rey es una democracia, el rey simplemente es un simbolismo, es la imagen hacia el exterior, es la parte de las relaciones públicas, exactamente, entonces también hay en juego muchas cosas, también la cuestión separatista de España, los catalanes, los vascos, todos estos grupos que se quieren también separar de España, pues también tiene un problema social, y creo que también va a tomar un poco de tiempo en resolverse este tipo de cuestiones, ya que son grupos separatistas muy apegados hacia su origen. Y luego está el sistema del euro, que no sabemos si va a permanecer, lo más seguro es que no. Pues no lo sabemos, no lo sabemos eso. Yo creo que no, han tenido problemas muy graves, donde Alemania es la que está sosteniendo este sistema. Y no sabemos qué hubiera pasado si hubiera habido una integración política, porque actualmente es una integración económica al euro. Exacto. La integración política que se quería lograr, yo pienso que hubiera logrado una mayor cohesión entre todos los países. Es en ese aspecto, si integras el aspecto político con el económico, entonces sí pensarías en una... En un sistema funcional. Sin embargo, Francia, Francia declinó. Pero aquí hay un sistema de abusos. Bueno, es... Yo gasto y tú pagas. Claro, exactamente. Ya lo como quieras. Pero sí, creo que si se hubiera logrado esa integración política mediante la constitución única que se quería lograr, que Francia declinó, yo creo que hubiera sido el escenario un poco diferente para Europa, creo que tendría mayor estabilidad política y económica también, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Esto simplemente no es que el cambio de rey vaya a traer una... Crisis. No, ni una crisis, ni una gran abundancia, no, ni una gran abundancia para España. Es simplemente esta parte... Lo que es cierto es que las nuevas generaciones sí cada vez traen más descontento de... o no son afines a este tipo de sistemas. Pues sí, creo que va evolucionando esto. Y puede ser por el momento que estamos viviendo del gran auge demográfico de los jóvenes, están en esa etapa de rebeldía y de revolución. Sí, sobre todo porque bueno, ven que la monarquía realmente no aporta gran cosa al país, ¿no? Sí, más con esto que estamos platicando de la crisis económica que ha venido arrastrando durante tantos años. Exactamente. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en España. Esperemos que las cosas, las condiciones económicas mejoren. Está de visita por ahí, en estos momentos, Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto, el presidente de México. En Angélica Rivera, saludando al nuevo rey, el rey Felipe, su esposa Leticia. Entonces, pues otra vez, el trabajo de relaciones internacionales, la nueva relación bilateral México-España. Pero bueno, vamos a seguir con la crónica. Usted tiene la última palabra, estamos en capítulo 51, en Uno por Uno, vamos a un corte comercial y regresamos. Ya regresamos a Uno por Uno. Gracias. Gracias. Gracias.